Mientras pedaleaba su bicicleta por la colonia San Rafael en el municipio de Celaya, un hombre fue acribillado a balazos por sujetos no identificados, quien al momento de tener su objetivo en el suelo, le colocaron una cartulina verde fluorescente con un mensaje de amenaza y firmado por un grupo criminal. Testigos del hecho de inmediato reportaron a la central de emergencia, solicitando su pronto barribo para atender al masculino, el cual falleció antes de que pudieran brindarle los primeros auxilios, quedando su cuerpo en la banqueta a un costado de su bicicleta. Al área se trasladaron varias unidades de la policía y Guardia Nacional, quienes se encargaron de asegurar la escena para evitar que curiosos se acercaran y contaminaran el hecho. Peritos se encargaron de levantar los indicios como fue la cartulina y los cartuchos que quedaron percutidos. Todo fue embalado y trasladado al CEMEFU, junto con el cuerpo, quien a pesar de que se dijo que familiares llegaron al sitio y lo reconocieron, sus generales no fueron dados a conocer. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.